Potenciar la avenida de Andalucía y convertirla en un área comercial como continuación del casco histórico es el objetivo de un proyecto del Ayuntamiento para remodelar totalmente esta céntrica vía, una de las principales arterias de Estepona. El consistorio lleva tiempo trabajando en este asunto y ha mantenido varias reuniones con los vecinos. El resultado es un anteproyecto de remodelación que redefinirá los acerados y las jardineras y mantendrá los actuales carriles de circulación. Va a quedar mucho mejor, con mucho más aparcamientos, que se va a mantener un carril de ida y otro de vuelta, un carril en cada sentido y que en cualquier caso el objetivo es intentar que el casco urbano, el centro de la ciudad, no acabe en la Plaza Antonio Guerrero. Ahora se acerca ya hasta el orquidario que abarque a la avenida de Andalucía y que todos los negocios y todos los comercios de la avenida de Andalucía participen de esa mejoría que en general está teniendo el comercio y la restauración en el centro de la ciudad. El proyecto contempla rediseñar las jardineras y acerados en aquellos lugares donde existe un exceso de espacio para permitir la instalación de terrazas y habilitar más espacio para aparcamientos. Según el alcalde de Estepona, la remodelación permitirá duplicar el número de plazas existentes en la actualidad. Ya digo que el proyecto contempla prácticamente doblar el número de aparcamientos en la avenida de Andalucía. Todas aquellas zonas que están ahora mismo en línea pasarían a estar en batería y ese es el sistema para conseguir doblar el número de aparcamientos. Este proyecto pretende que la revitalización emprendida en el casco histórico tenga su continuidad en la avenida de Andalucía donde se pretende potenciar la actividad comercial.